Hola de nuevo, soy yo otra vez, Lovexquay, y esta vez vengo a contarte unos chistes que espero que sean de tu agrado. Antes de empezar una advertencia. Estos chistes no van dirigidos a nadie y espero que no ofiendan a nadie. Y si te sientes ofendidos pues no los veas. Primero chistes de feos. El primero. Era un tipo tan feo, pero tan feo que un día tiró un boomerang y este jamás regresó. El segundo. Era un tipo tan feo, pero tan feo que cuando jugaba a escondite nadie lo buscaba. El tercero. Era un tipo tan feo, pero tan feo que cuando se iba a dormir y apagaba su luz, el coco la volvía a prender. El cuarto. Era un tipo tan feo, pero tan feo que, cuando vacío, el médico preguntó si era una cámara oculta. Ahora chistes de quejas. Papá, papá en el colegio me dicen que parezco un perro. El papá dice. Que diga ven a ver esto, el perro me está hablando. El segundo. Papá, papá en el colegio me dicen distraído. Niño su casa es de al lado. El tercero. Papá, papá en el colegio me dicen cabezón, ya hijito. Tréstame tu gorra un momento para tapar el auto. El cuarto. Papá, papá en el colegio me dicen fenómeno, ya hijito cierra tus tres ojitos y vete a dormir. Como siempre la llapa. Dos niños conversaban en la escuela y uno le dice al otro. ¿Sabes? Mi madre cayó por un balcón y ahora está en el cielo. Y el otro le contesta. Asu, como rebota tu vieja. Ja 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 ja. Espero que te haya gustado estos chistes. Y espero que te hayas c*** de risa. Bueno, conmigo será hasta otro vídeo. Y ya lo saben. Pueden hacerse fan de Love Extreme HD en Facebook. Seguirlo en Twitter. Suscribirse a su canal. Y darse un paso por su blog. Así casi lo olvido. Yo también ya tengo mi Facebook. Y puedes unirte a mi club de fans oficial. Para que no tengan que buscar más. Los enlaces de Love Extreme HD y el video están en la descripción del vídeo. Nos vemos pronto. Adiós.